¡Suscríbete al canal! 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 A Isaiah Wilkerson que estuvo bastante apagado, 7 unidades solamente en el juego número 1 de esta serie, pero para el segundo prácticamente era de vida o muerte. Los centauros tenían que ganar si no se querían ir en desventaja de 0 y 2 a Camargo a tratar de sobrevivir. Así que el juego 2 tenían que echar el resto los centauros. Los petroleros simplemente querían seguir alargando su ventaja, iniciando el encuentro 4 por 0, pero Alan Olivas iba a poner el triple después, el alley-oop para Edgeman que depositaba los dos. Camargo seguía ganando, después Pablo Santana se abrió espacio y venía con el triple a sacudir la red. Edgeman desde la esquina, otro triple, bueno vaya lluvia de triples que hemos tenido en esta postemporada. Edgeman otro triple desde atrás de la media luna y el equipo de Camargo estaba ganando después. Sean Johnson otra vez con un triple y eran más de 10, 11 de ventaja. Wilkerson que había estado fallido para el juego 2, salía fino, marcaba su primero de larga distancia. Después el caballo jugando bien ahí en la pintura, depositando los dos en el rompimiento rápido. Venía Wilkerson, volaba con la doble marca y depositaba la basura en su lugar. Otra vez el caballo que iba a dejar ahí para Gore Torres que se daba la media vuelta y era efectivo. La ventaja en el primer cuarto fue para Camargo, después en el segundo Nolasco iba a entrar a hacer un cambio muy bueno. Primero depositaba dos, después cuatro puntos consecutivos para él y iniciaba la remontada. Habían terminado 31-21 y después otra vez Nolasco con el tip ofensivo. Y es que el equipo de los Centauros iba a tener una racha de 10 por 0 empezando el segundo cuarto. 31 iguales pero para apagar el fuego. Allí estaba Brandon Heredia conectando a larga distancia. Otra vez para Nolasco, siete minutos, ocho puntos entrando en el segundo periodo. Y después Wilkerson otra vez con el triple. Juego empatado. Sean Johnson viene con Edgeman que finalmente iba a resolver con otro triple. Y Camargo se mantenía arriba. Pablo Santana de larga distancia para mandar arriba al equipo de los Centauros que ya tenían seis de diferencia. Parada en dos. Y el equipo de los Petroleros ahí se mantenía. Después Santana con Alan Olivas, fino desde atrás con Rosales. Era finalmente Fernando Rosales y después Dani Hernández iba a entrar. Y ahora sí el tip ofensivo para irse arriba en el intermedio. Posteriormente en el tercer periodo entraba Santana, perfil izquierdo. Y depositaba la basura en su lugar. Después Wilkerson, el hombre que se tenía que echar al hombro. La ofensiva de los Centauros, dos para él y después asistía a Olivas. Otros dos, los Centauros le dieron la vuelta a la página y estaban ganando fácilmente. Al menos así se veía en la ventaja después de Olivas. Este es Wilkerson, iba a encontrar otra vez a Nolasco allá en la pintura contra la tabla. Después Edgeman en rompimiento rápido, perfil izquierdo. No quedaba mal con su equipo. Cuarto periodo, ahora o nunca para los Petroleros. Y después llegaba ahí otra vez Gore con el tip ofensivo. Y después Salcedo venía con el triple. Posteriormente en rompimiento rápido, el caballo se los llevaba a todos para depositar el doble. Sean Johnson, el triple. Cuidado porque empezaba la remontada de Camargo. Otra vez el caballo. Tenía complicaciones pero resolvía contra la tabla otros dos. Juego de tres puntos solamente. Y Brandon Heredia, el capitán, iba a conectar el triple. Y juego nuevo faltando cinco con veintiséis. Wilkerson se colaba, echaba el cuerpo hacia adelante. No había contacto pero sí la canasta. Después Pablo Santana ganando por una canasta con su mejor hombre con Wilkerson que resolvía. Y después otra vez el caballo en la pintura. Pero Edgeman rebote ofensivo contra la tabla. Ponía los dos. Después ventaja de una sola canasta. Wilkerson otra vez que se iba a ir con cuarenta y tres unidades. Y rebote ofensivo de Carl Hall. Bastante importante. Después Brandon Heredia. Pase de fantasía y la clavada de Edgeman. Bueno, encuentro de dos puntos. Otra vez Carl Hall. Importante la intervención. Contra la tablita. Cuatro unidades. La desventaja. Heredia resolvía otra vez. De una canasta. Vital que no la metiera. Lo bloquean bien. Tienen complicaciones al salir. Y con esa canasta Wilkerson prácticamente con el foul y cuenta estaba sellando la victoria. Y los centauros iban a empatar la serie 98-93. Vaya encuentro. Vaya serie. La más pareja de todas. Y sí, lo está viendo bien. La continuación. El juego tres y cuatro a través de la multiplataforma en vivo viernes y sábado. Desde el gimnasio, el poliforo. Víctor Valles de la ciudad de Camargo. Les llevaremos este par de duelos centauros visitando a los petroleros. Y bastante actividad también de fin de semana. Las borreguitas finalmente ganaron el Final Four y se coronaron campeonas nacionales estudiantiles en el voleibol. Y por otra parte, en la frontera también hubo actividad. Esto y más en las breves deportivas. La casa hizo valer su hegemonía y los halcones retuvieron la corona de la edición 20 de la Copa Everest. Tras concluir las actividades que arrojaron un total de nueve títulos en diferentes disciplinas. En fútbol, soccer, categoría 2007-2008. Fútbol, kinder, 2003-2004. Y 2009-2010 en la modalidad de 7 contra 7. En el básquetbol femenil se colgó el oro la categoría 2005-2006. Y también en la 2010. En el voleibol los resultados fueron los esperados. Al concluir con dos metales dorados en la categoría de preparatoria y secundaria. El atletismo se llevó la mayoría de los primeros lugares. La natación, los halcones cerraron en el quinto de la general. Al final, fueron 2.800 deportistas los que estuvieron en acción en el evento. Y para el 2020, la organización espera aumentar la cantidad de disciplinas. Incluyendo un deporte de contacto como lo es el karate. Y con esto, iniciar una etapa de expansión con miras a generar mayor oportunidad de participación. Las borreguitas del TEC de Monterrey Campus Chihuahua se impusieron en la gran final del Final Four Nacional Copa Telmex. Al ganar en cuatro parciales a zorros femenil del CETIS de Tijuana en el duelo por el campeonato. En el primer set, las lanuditas se lo llevaron 25-22. En el segundo parcial, el equipo de Tijuana tuvo una reacción positiva y empataron las cosas 22-25. En el tercer set, las pupilas de Iván Muñoz regresaron a la contundencia para ganarlo 25-17 y ponerse al frente a un solo parcial de coronarse. Y ya en el cuarto, no desperdiciaron ni dejaron los números en 25-22 para ser las campeonas nacionales estudiantiles del evento. Los guerreros del Colegio de Bachilleres de Chihuahua doblegaron al actual campeón Borrego Santa Fe 21-12 en duelo de semifinales y en su primer año incursionando en el Nacional Juvenil Conaday, consiguieron su pase al juego por el título donde se medirán a Borregos Laguna con quienes ya se han enfrentado en campaña regular e inclusive en pretemporada. Los pupilos del coach Muela se pusieron al frente con envío de 34 yardas a las diagonales del mariscal de campo Erick López, conectando con Juan Daniel Macías. Posteriormente, el Bachill incrementó la ventaja con acarreo de 21 yardas de Hugo Domínguez con el punto extra positivo de Eduardo Cortés. Vendría la reacción de los lanudos Santa Fe, pero el Covach tuvo un cierre espectacular en ataque terrestre bajando el tiempo al cronómetro para cerrar con una carrera de tres yardas a las diagonales de Hugo Domínguez sellando su pase a la final. Su próximo sinodal, Borregos Laguna, dominó 27-0 a Borregos Puebla y en juegos entre ambos. En pretemporada, Guerrero se impusieron en el universitario y en campaña regular dividieron. Laguna ganó en la semana 1-18-7, pero en la semana 7 bachilleres se desquitó 20-13. Después de comenzar la serie con tres derrotas al hilo frente a Las Vegas, los chihuahuas del Paso ganaron el domingo su primer encuentro de temporada 11 carreras por 6. Esa noche, los dirigidos por Edwin Rodríguez cerrarán con el quinto de la serie frente a los sabiadores para posteriormente viajar y jugar en Tacoma el martes una serie de tres juegos. Los mejores basquetbolistas de la ciudad del Paso se congregaron en el gimnasio de la preparatoria Hanks el fin de semana para realizar el ya clásico juego de estrellas. Además, se realizó el concurso de tres puntos y concurso de clavadas. El equipo de fútbol de la preparatoria de Clint se alzó con el triunfo tras golear a Lakeview 5-0 y el resultado le permite seguir avanzando en las regionales estatales. Ahora tendrán que medirse a San Elisario para meterse a los mejores ocho equipos del estado. Los Aggies de la Estatal de Nuevo México en las Cruces vencieron en la serie de tres enfrentamientos a los Antílopes de la Universidad de Grand Canyon dos juegos a uno, el último con pizarra de nueve carreras por dos. Con este par de triunfos, los Aggies ponen su récord en 22 ganados y seis descalabros y su siguiente rival será el Texas Tech, con quienes abren hostilidades este martes por la tarde en Midland. Por segundo año consecutivo, el equipo de fútbol americano de UTEP inició entrenamientos de primavera fuera del campus y tuvieron prácticas en la preparatoria del Valle, como parte de trabajo para involucrarse con la comunidad de la ciudad. Los Mineros tendrán un scrimmage este fin de semana, el sábado al mediodía en el Sombo. Hasta aquí llegamos con la información deportiva y ya lo sabe, apúntelo ahí en la agenda. Tenemos cita, doble cita, viernes y sábado a las ocho de la noche, transmitiendo en vivo desde el Poliforum de Ciudad Camargo, la serie más cerrada de la postemporada entre centauros y petroleros, en vivo a través del Canal 28, a través de la multiplataforma de ABC Televisión. Hasta aquí llegamos, cuídese, que descanse, hasta mañana.